Y llegamos con más ritmo, los memes del pobre, de Tobobanco para el mundo. Es bonito el mundo, ya lo he recorrido, pero te aseguro no se compara nada contigo. Hay mil maravillas para disfrutar, entre tú y las olas del mar Caribe me gustas más. Visité el oriente, recorrí Dubái, aposté en Las Vegas hasta Brasil, Zamba fui a bailar. Vení a Torre Eiffel, aprendí francés, pero al acordarme de tus ojitos me regresé. No se compara la Mona Lisa con tu sonrisa, tú si me hechizas me vuelve loco tu linda forma de caminar. No se compara ni la belleza que hay en Venecia, ya no se empecia, dame un besito que yo a tu lado quiero quedar. Visité el oriente, recorrí Dubái, aposté en Las Vegas hasta Brasil, Zamba fui a bailar. Vení a Torre Eiffel, aprendí francés, pero al acordarme de tus ojitos me regresé. No se compara la Mona Lisa con tu sonrisa, tú si me hechizas me vuelve loco tu linda forma de caminar. No se compara ni la belleza que hay en Venecia, ya no seas necia, dame un besito que yo a tu lado quiero quedar. No se compara la Mona Lisa con tu sonrisa, tú si me hechizas me vuelve loco tu linda forma de caminar. No se compara ni la belleza que hay en Venecia, ya no seas necia, dame un besito que yo a tu lado quiero quedar. No se compara ni la belleza que hay en Venecia, ya no seas necia, dame un besito que yo a tu lado quiero quedar. ¡C Fin? 0 0 0 0 10 1 0 0 Gracias.